¿Castaños o al revés? A ver, ¿ustedes qué creen? A ver, usted dice, ¿verdad? Que si los papás son de ojos oscuros, pueden ser marrones, cafés o lo que sea, que los hijos no pueden tener los ojos claros. O al revés. Yo sé que los papás tienen los ojos claros. Sí, mis dos papás tienen los ojos cafés. También mis papás tienen un ojo oscuro. Y mi hermana tiene ojo verde. ¿Tus papás los dos tienen los ojos oscuros? Sí, los dos son los oscuros. Bueno, yo también soy un caso exacto. Mi esposo y yo tenemos los ojos oscuros. Y mi hija salió de ojo claro, claro. Que nunca me imaginé que iba a tener una hija de ojo claro. Pero existe el antecedente de que es mi papá, mamá o algo así. Ahora sí que abuelean. Abueleo. Ahora sí que ahí sí se aflita el término. La genética segunda y tercera generación puede suceder. Sí, sí sucede. Desgraciadamente con algunas enfermedades que se transmiten en la tercera generación. Por supuesto que también muchos de los genes se pasan hasta la tercera generación. Que es cuando abueleas. Es muy chistoso, pero sí. Lo curioso es que sí se dice, o sea, sí se escucha por ahí que no. O sea, como cuando tú estás embarazado, yo por supuesto decía, ¿cómo crees? Yo nunca tendría un hijo de ojos claros. Es cuando te dicen que tu hijo es del lechero. Ah, sí. Sí, realmente. Y ojo no falta el de, ¿de dónde salió? Pero no, 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 nos queda claro que Iván es retrato fiel de su papá. Bueno, tanto que a mí me han dicho, bueno, si te ven en el aeropuerto cargando a tu hija, te van a decir que te la estás robando. Que a dónde te la vas a llevar, que esa no es tu hija. Qué feos, ¿verdad? Pero sí, la ves que solamente por eso, porque es igualita a mi esposa. Si no, porque sí hubiera tenido yo problemas, porque lo somos claros. Pero efectivamente sí es posible. Ni de dónde. Sí, sí, sí. Sí, de hecho sí. Sí, es un mito. O sea, porque si se dice que no, que no es posible, es un mito. O sea, por supuesto que sí es posible que los hijos puedan tener ojos claros cuando sus papás tienen los ojos oscuros o al revés. ¿Aún no teniendo antecedentes de ojos claros en la familia se podrá? No, pues ahí está cañón, porque sí lo tienes que traer los géneros. Porque sería donde tener como algo, ¿verdad? O sea, a lo mejor ni los abuelos, ni los primos, ni los tíos, ni nada. No, tal vez un tatarabuelo por ahí, ¿no? Lo que pasa es que hay que recordar que también el ojo claro es un producto de la evolución, pero tardaron miles de millones de años para irse, el color original del ojo era más oscuro. Claro, de hecho el ojo claro sufre más, es hasta un poquito más defectuoso, yo diría. Sí. La gente de ojo claro tiende a utilizar lentes más, te molesta más el sol. Pero para que se dé esa mutación son muchos años y realmente para que tu hijo tenga los ojos claros que a fuerza en el ruido de las líneas sí tuvo que haber un antecedente. Hay genes dominantes y recesivos. Los ojos verdes, los ojos claros son recesivos, o sea, como tú dices, sí son más débiles que los ojos claros. Sí, sí puede ser. Pero fíjense que hay una nueva teoría que me parece muy interesante, ¿no? Antes se creía, por ejemplo, el color de piel morena, el hombre negro, que el género era más dominante, mucho más fuerte. Sucede que ya con tantas mezclas que realmente llevamos 70, 80 años, en donde se ha dado un mestizaje impresionante ya entre todas las razas, no solo las tradicionales, que no necesariamente, por ejemplo, dos personas de piel morena, una persona de piel morena que se une con una persona de piel blanca, si la persona de piel morena ha sido ya más mezclado y el de la persona de piel blanca tiene la raza más pura, por decirlo así, la raza más pura va a predominar. Entonces puede haber un papá o una mamá que sean totalmente negros, la mamá de piel blanca van a decir, va a dominar el negro. Pero antes era así, ahora no necesariamente, porque si el negro ya es muy mezclado, el hijo puede nacer blanco o al revés, el que tenga la raza más pura. A mí se me hacen muy atractivos los morenos o las morenas con ojos claros. Se me hacen muy atractivos. Ahora venimos todos cargando información de siete generaciones atrás, por eso también es que a lo mejor lo que tú decías, puede ser que si no hay en generaciones cercanas, de siete generaciones, como que no haya ojos claros por ahí, pues si te vas hasta atrás, hasta siete generaciones, puede ser que los puedas encontrar. Entonces, pues sí, los genes ahí están. ¡Qué interesante! Muchísimas gracias. Gracias por estos tips maravillosos.